Roher el Nova Vuelve te quiero abrazar Vuelve ya no quiero llorar Y donde nacen las hechos y vas Alex Rivera, el infamoso Scrappy Y la nueva era de los famosos del barrio Ahí en New York Ahora no estás y me pongo a recordar Lo hermoso que fue y lo que tuvo que pasar Ahora te vas y ya no quieres regresar Corazón se muere cada vez más Vuelve te quiero abrazar Vuelve ya no quiero llorar Vuelve te quiero abrazar Vuelve ya no quiero llorar Escucha el infamoso Ignacio Y la dinastía Gutiérrez Ahí en San Gregorio Sacapeshpa Te quiero abrazar Te quiero abrazar Vuelve ya no quiero llorar Y escúchalo David Vázquez El que representa a los infamosos del barrio Ahí en Indianápolis Ahora no estás y me pongo a recordar Lo hermoso que fue y lo que tuvo que pasar Ahora te vas y ya no quieres regresar Corazón se muere cada vez más Vuelve te quiero abrazar Vuelve ya no quiero llorar Vuelve te quiero abrazar Vuelve ya no quiero llorar Vuelve ya no quiero llorar Vuelve ya no quiero llorar